Pero un vídeo bastante interesante, ¿vale? Un vídeo que se está comentando y como ya sabéis, estamos a nada de unas cositas tremendamente espectaculares, ¿no? Bueno, ya sabéis que está hablando ahora mismo la comunidad americana, la comunidad japonesa, se está hablando muchísimo de... Un nuevo videojuego de Dragon Ball, el gran nuevo videojuego del año de Dragon Ball, estamos en 2023 y os voy a explicar en qué consiste esto. Os voy a explicar qué es lo que se está comentando y qué es lo que están diciendo todas las personas que suben vídeos de Dragon Ball aquí en la comunidad americana, en la comunidad japonesa, ¿vale? Así que, ¿qué os parece si os comento esto? Porque creo realmente que os va a gustar, creo que os va a gustar y os va a parecer... Os va a parecer... Os va a parecer bueno, ¿no? Bueno, en primer lugar, me gustaría deciros que tenéis el canal secundario para seguirme, que me estáis siguiendo y es espectacular y que estáis haciendo que cada vez seamos más, viendo los directos de Hogwarts Legacy, de muchos videojuegos. Os dejo la promo aquí para que me podáis seguir y continuamos con el vídeo, como siempre. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. Dicho esto, después de haberme dado un buen like, lo único que puedo deciros, lo único que se me ocurre deciros, es que le pegáis al botón de like, porque es espectacular. Y vamos con la noticia que yo creo que os va a gustar, os va a parecer increíble, ¿vale? La comunidad americana, ¿vale? Os tengo que poner en esta página, ¿vale? Y os tengo que explicar, ¿vale? La comunidad americana está diciendo que el siguiente gran videojuego de Dragon Ball, la siguiente producción de Dragon Ball, se va a anunciar este año 2023. Todavía no sabemos si va a ser el Dragon Ball Xenoverse 3, si va a ser otro videojuego de Dragon Ball bajo una nueva IP, como han hecho con el Dragon Ball The Breakers. Todavía no sabemos nada. Pero lo que sí que están hablando, puede que se equivoquen, porque no es algo oficial 100%, faltan datos. Pero lo que sí que están hablando es de que se podría presentar un nuevo videojuego de Dragon Ball en Las Vegas, ¿vale? Como ya sabéis, este 2023 vamos a tener un Dragon Ball Game Battle Hour, creo que no va a ser el único, ¿vale? Pero en marzo de 2023, el 4, el 5 y el 6, vamos a tener, pues bueno, pues el Dragon Ball Games Battle Hours. Es un evento que suelen hacer, ¿vale? Tenemos aquí, digamos, el trailer y demás. Es un evento que solemos hacer donde hay diferentes desarrolladores, diferentes cositas, ¿vale? Y, bueno, suelen anunciar noticias de videojuegos de Dragon Ball. En uno de los torneos del FighterZ se anunció el Kakarot, el teaser. Aquí puede haber un nuevo videojuego de Dragon Ball, ¿vale? Por así decirlo. Tenemos informaciones del evento, pero la gente está diciendo que probablemente en Las Vegas podría presentarse un videojuego de Dragon Ball, ¿vale? Puede ser el Xenoverse 3, puede ser lo que sea. Han vuelto con las filtraciones del Dragon Ball Xenoverse 3 que está en desarrollo, que se anunciaría en 2023 y saldría el videojuego para 2024, ¿vale? Eso lo han vuelto a decir, pero la gente está diciendo que Dragon Ball Xenoverse 3 podría lanzarse o podría anunciarse, el Xenoverse 3 o un nuevo videojuego de Dragon Ball podría anunciarse en este evento, en Las Vegas, en el Dragon Ball Battle Awards de 2023. Me ha parecido curiosa la idea, ¿vosotros qué opináis? Porque es un evento de gran magnitud, ya lo hicieron en 2022 y ahora reaparece en 2023. Si no os anuncian ningún videojuego nuevo de Dragon Ball en este evento, no temáis, porque yo creo que en el E3 podría ser también un buen momento de presentar un teaser o un tráiler o algo, ¿vale? Yo, sinceramente, no creo que en el Dragon Ball Battle Awards anuncien nada, sí cositas de DLCs y cosas así, pero yo creo que si anunciar un nuevo videojuego de Dragon Ball será en un DLC. Eso estoy segurísimo de que será en un DLC, seguro, seguro, seguro. Así que nada, decidme qué os ha parecido, si os ha parecido bien o mal. Y nada chicos, yo os dejo con vuestros videojuegos. Mañana, fin de semana, a lo mejor no puedo hacer directo, pero el domingo nos vemos, ¿vale? Lo dicho, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo video. Sianz, hasta la próxima. Chao, chao. No olvidéis vuestros likes y seguidme en el canal secundario y decirme qué opináis de esta noticia. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.